FUNDACIÓN ORIGEN Que lo que más nos enfocamos es que la mujer tenga las capacidades para salir adelante, que tenga herramientas para salir en su vida, que tenga oportunidades de trabajo, que tenga movilidad social y entonces a través de la parte de la salud emocional, de todo un proyecto de desarrollo económico y de toda la parte de salud integral, ahora sí que en familia, pues es como la mujer puede ir avanzando y ir creciendo en esas oportunidades. Y están ya presentes en 32 estados de la república. Sí, a lo largo de los 20 años hemos estado presentes en 32 estados. Actualmente, bueno, la línea, tenemos un programa que es la línea 0800, donde damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional. Y bueno, tiene alcance a todo el país. Y es una línea que se centra realmente en poder brindar apoyo y asesoría a la mujer. De cualquier lugar, de cualquier situación puede hablar, pedir apoyo. Hay unos psicólogos que le van a contestar y la pueden guiar en las decisiones que quiere tomar en su vida. En estos 20 años que tú empezaste a trabajar con la mujer, ¿has visto algún cambio positivo con todo esto? Sí, bueno, lo que es una maravilla es que realmente se genera un cambio de vida. No estamos hablando de números, hemos atendido a más de un millón 300 mil personas, sino que de esta forma y esta atención integral nos preocupamos por la persona en sí, por su dignidad, por su empleo, por su familia, por la educación y por la salud que tiene. Y de esta forma se genera un cambio real en la vida de cada quien. ¿Hacia dónde van con la fundación? Pues nos encantaría estar otros 20 años, por supuesto, poder atender más y que cada mujer que existe en México que sepa que está a origen, que la puede escuchar, que la puede acompañar y que podemos brindarle un apoyo. Aunque has ayudado mucho a erradicar este problema, las estadísticas siguen siendo alarmantes. Sí, la violencia en México tristemente no se ha movido en 20 años. Hoy tiene mucho más voz, tiene una causa, por lo mejor está puesta sobre la mesa, pero tristemente no se han movido y desde luego es uno de los problemas más grandes que hay en México. Y inicia muchas veces o la mayoría de las veces en casa y de ahí se va a la calle. Mariana, ¿qué te gustaría hacer con la fundación que aún no has podido hacer en estos 20 años? Bueno, pues yo creo que por un lado es concientizar mucho más en el país donde vivimos que la violencia es un tema grave. Que no depende de una persona solamente, que hay una sociedad también que a veces la genera, que la familia la genera, que no es que exista un culpable, sino que tenemos que ponerlos las pilas ya, de verdad, para hacer algo. Porque es un tema que no debería estar sobre la mesa, ¿no? Y que desde luego, pues que hay que hacer algo como sociedad para que la ley se aplique, ¿no? Porque parte de los problemas que tenemos en este país es que no hay Estado de Derecho. Entonces cada quien hace lo que se le da la gana. Muchísimas gracias, Mariana. Y muchas felicidades por estos 20 años. Ay, no, mil gracias a ti, Brenda. Gracias por esta entrevista. Si quieren saber más acerca de Mariana y Fundación Origen, no se les olvide de ver la versión impresa. Muchas gracias. 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 Gracias.